Recuerdan que en videos pasados le acomodamos el nido a esta muchachita de aquí con huevitos que junté de mocte con ginger, barbie y barbonita Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va Todavía faltan días como para poderle hacer la ovoscopía Va bien Le hice rollito la toalla para que no se le rieguen tan allá los huevos y creo que resultó La verdad me está gustando con trapito porque siento que no se le esconden los huevos entre pasto o algo así No se le ruedan, luego a veces unos quedaban arriba, otros abajo pero con estos pues siento que los puede encontrar mejor Entonces bueno Pues de estos huevitos todavía nos falta ver que sean fértiles Esperemos que el mocte haya hecho bien su trabajo Pero nos faltarán como que serán como unos 5 días para poderles hacer la ovoscopía y ver realmente si hay algo o no Y bueno, pues esperamos que nos vaya bien como les digo Quiero mostrarles de este lado al mocte con las muchachas Bueno, pues aquí está el mocte con las muchachonas Ellas ya comieron, ya tomaron agua, ya todo Y las voy a dejar salir un rato para que anden aquí afuera pastoreando Yo a ellas las saco a pastear únicamente con supervisión ¿Por qué nombre? Son un desastre cuando van a la milpa La acaban por completo Pero bueno, aprovechando que las tengo acá afuera Les quiero comentar que en el video pasado vi comentarios Donde me decían que probablemente el mocte no pisara tanto Por estar encerrado con las muchachonas en el cáncer Bueno, aquí hay varias cuestiones Me es más fácil conseguir huevo fértil teniéndolos así apartados Pero a la vez pudiera ser cierto eso Así es que pues no sé exactamente qué hacer Más que podría ser que la milpa Pero Nieguini no ha podido ayudarme Y pues sí es un trabajo que no creo poder hacer yo sola La verdad, él siempre me ha apoyado en ese tipo de cosas Para pronto yo no sé Entonces, pues por el momento no hay nada más Que esperar Que ojalá el mocte a pesar de haber estado en el cáncer con las muchachas Haya hecho bien su trabajo Y bueno, por ahí también leí que querían que pusiera gallinas distintas con el mocte En lugar de estas tres muchachas Bueno, quiero decirles que estas tres son mis favoritas Una por el copete y la otra por la barba Porque gallinas barbonas únicamente tengo a ella, a barbonita Es mi única primera Sí, mi única gallina barbona y la primera Yo jamás en la vida había tenido gallinas barbonas Entonces ella es la primera de toda mi vida Imagínense, estoy pero emocionadísima con ella Entonces pues obviamente quiero tener más gallinas barbonas Y únicamente las puedo obtener pues de barbonita O pudiéndome conseguir otra gallina barbona Lo cual creo que es un poquito complicado Porque no es tan fácil conseguirlas Al menos aquí donde yo vivo pues no es tan común verlas Así es que bueno, he decidido que sí quiero seguir continuando En juntar huevito fértil Así es que voy a dejar descansar a Ginger, a Barbie y a barbonita Las voy a regresar al gallinero Para en esta ocasión ahora meterle nuevas pollitas Al moctezuma Así es que me voy a basar de sus comentarios De quiénes fueron como que las más votadas Para ponerle al mocte Creo que de las más votadas fue coliflor Pero igual, ahorita voy a revisar Y le vamos a poner las nuevas muchachonas Al mocte y Ginger, Barbie y barbonita Se me van a descansar al gallinero Obviamente sí las pretendo poner otra vez con mocte En algún momento Si es que no se me da sacar pollitos De estos últimos huevos que junté Sí, es claro que me gustaría volver a juntar huevito fértil Espero que sí Entonces bueno, todo va a depender De la ovoscopía que le hagamos A mi gallinita que está cloica Que está incubando Entonces bueno Pues los voy a dejar un rato aquí que pastoreen Porque pues sí, yo siento que sí No está tan bueno estar en el cancel todo el tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, quiero que sepan que yo sí los saco a pastorear A pesar de que no grabe Porque por ahí luego me comentan De que pobrecitos Que todo el tiempo se la pasan encerrados Pero muchas veces los dejo salir Y no necesariamente estoy grabando Así es que pues No se preocupen que sí salen Hasta allá conocen dónde es su baño de tierra Ahí donde están justo Es donde se dan baños de tierra Lo que me gusta es que siempre andan juntos No se preocupen que no es muy difícil No se preocupen que no es ni siquiera No se preocupen que no es ni siquiera Tampoco es un maravilloso No se preocupen que no es realmente No se preocupen que no es No es un maravilloso Gracias por ver el video 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 Miren quién quiere meterse otra vez Esta Barbie siempre se me trepa Siento que es una gallina Que me quiere mucho Porque siempre siempre se me trepa Ay miren quién se me vino a trepar también Este es un pollito de los de la incubadora De la banda incubadora No sé por qué se me trepan tanto Y se me siguen tanto Son bien lindos Ven Tú no debes de estar aquí Lo voy a sacar Y pues bueno Y pues bueno Ellas van de regreso al gallinero Pero sí me gustaría Sacarles más huevitos Obviamente Es que vean qué belleza Vean a la ginger Qué hermosa Vean a la barbonita No hombre Divinas Entonces Espero Mocte Que hagas bien tu chamba Y la coliflor Espero que ponga Vamos a ver A quién más te traemos Pues traje a Sam Creo que de todas las gallinas Fue de las más gotadas también Así es que aquí está Y pues únicamente Me falta decidir Si Morita o Clarita Según yo Ninguna de las dos Las he visto que pongan huevo En últimos videos Ustedes vieron A Morita en el nido Y pues yo veía Que se metía Y no ponía nada Pero igual Podemos hacer el intento Así es que yo creo Que voy a traer A Morita Y pues nada más Porque ya De por sí son muchos Para un cancel Y pues sí Igual si quieren Alguna otra gallina Pongan en los comentarios Y las vamos rolando La cosa aquí Es sacar huevito fértil De las muchachonas Que vayamos escogiendo Sigo diciendo Que la combinación Con la coliflor Va a estar bien exótica Pero bueno Con Sam Supongo yo Que van a salir Pollitos como el hijo De chispas El que ya El que tiene Popesa Y pues vamos Por la última gallina Pues aprovechando Que ya saqué A coliflor Y a Sam Quiero decirles Que todas las gallinas Que tengo Las más saborazadas Y las que siempre Ganan un buen De comida Y que les pegan A las demás Son Sam Chispas Y coliflor Y siempre Dejan sin comer A las otras Entonces Ellas siempre Tienen su buche Hecho bola Y las demás Lo tienen bien vacío Bueno Lo que son las negras Y las grises También se lo llenan bien Pero bueno Aprovechando Que saqué A las más abusivas Y abusonas Les eché Otro poquito De comida Para tenerlas Así quietecitas Que ya las pueda grabar Porque si me meto Aquí el gallinero Y las quiero grabar Siempre se me acercan Un montón Y casi no las puedo Captar en cámara Quiero enseñarles Que de este lado Tengo a chispas Les iba a decir Tenía Pero no Les decía Que tengo A las chispas Aquí agarrada Porque ella También es una De las gallinas Más abusivas Que no le importa Soquetearse A las demás Con tal de conseguir Comida Estas de acá También tienen Su buche Bien lleno Yo no sé Que están molestando Por eso tampoco Las he dejado pasar Porque ellas Ya tienen su buche Bien lleno Y siento que Estas todavía Les falta un poquito Bueno Pues de estas gallinas No sé a quién Más meter Por ahí ven los comentarios Que morita Que clarita Pues pudiera ser Cualquiera de las dos O pudiera ser A la misma chispas Pero pues ya de chispas Ya obtuvimos un bebé Así es que pudiera ser Que Pues no sé Alguna gallina diferente Podría ser Alguna de estas Blancas plumosas Pero siento que Con ellas Si les tengo que Enrapar La cloaca Por lo que he visto Para que el gallo Las pueda pisar bien Y por la pluma No le estorben Digámoslo así Igual siento que Lo tengo que hacer Con morita Y con clarita Porque ellas A pesar de ser Copetonas También tienen Bastante pluma Pues porque son hijas De un gallo Muy plumoso De este lado De este lado Están estas muchachonas Y de este lado Tenemos a la clarita Así es que miren ¿Saben qué? Voy a meter a morita Que fue a la A la última gallina Que vimos más Insistente en el nido Yo sí la vi Y por ahí me decían Si pone huevo Si pone huevo Pero créanme Que cuando Ella se levantaba Y se iba Yo venía a revisar Y no había Ni un solo huevo Entonces pudiera ser Que como que Ya empieza A querer volver a poner Las gallinas A veces dejan De poner huevo Porque descansan Entonces Me voy a llevar A la morita Y a esa gallina Es la que le voy a poner Al monte Igual Si ustedes votan Por otra gallina Pónganlo en los comentarios Y como les digo Pues las vamos rolando Entonces voy a dejar Soltar a las chispas Para que ustedes vean Como Como se apaña Ya va un poco tarde La repartición Pero no hombre Ni eso la detiene Ella si patea Como gallina De pelea Mis otras gallinas Casi no lo hacen Pero chispas Esa si es buena Para zapatearse A las demás Entonces que Vámonos a llevar A la morita Que aquí anda Ven Ya tengo Aquí a la preciosa morita Oh espérate Y quiero que vean Que tiene El trasero Bien esponjoso A ver Vóltate Muéstranos Tu trasero Como que no quiere Vóltate Vóltate Bueno el chiste Es que tiene El trasero Bien esponjoso Como las otras Y lo que voy a hacer Es que con unas tijeras Le voy a cortar Las partes La parte más plumosa Que tiene Que está cerca De la cloaca Para que para el gallo Sea más fácil Pisarla Y así Aseguramos Que los huevos Están fértiles Así es que Vean el antes Porque voy a ir Por las tijeras Y ahorita Les muestro Después A ver si se nota Tú disculparás Morita Por publicar En todo youtube Tu cloaca Pero es necesario Me da risa Que cuando cacarean Se les mueve la cloaca Bueno A partir de aquí Hacia abajo Es donde le voy a cortar Las plumas Todo alrededor De la cloaca Para poder Que sea más fácil Para el gallo Pisarla Bueno aquí está La susodicha Y He visto que Otros recomiendan Arrancar las plumas Pero ahí siento Que es un sufrir Para ellas Pobrecitas Entonces voy a tratar De recortárselas Pues lo más Al ras posible Espérate Ven No hombre ya Se me quiere ir Entonces le recorto Y les muestro Miren aquí quedó Todo el plumero Parece que Destaseó una gallina Y en realidad Le corté las plumas De la cloacona Yo digo que ahorita Ya debe estar sintiendo Agresito fresco Su cloaca Fresh Pero que creen Que todavía Se le ve un montón De pluma O sea Si le recorté Bastantito Y vean Ni parece que le moché Entonces le voy a recortar Otro poquito más Y ya la meto Con Con el mocte Miren Les voy a enseñar Ven Cómo se ve Y ahorita Ya todo eso Se regó Por el aire Miren No sé si notan Pero aquí donde está Mi dedo Es su cloaca Y todo eso De más Fue lo que Meli Le está volviendo A pegar las plumas A la gallina A ver Vamos a ver Yo creo que A ver Déjala avanzar Quiero verle su trasero Ay no puede ser posible Todavía le sigue Viendo un montón De pluma En el trasero Pero bueno Yo digo que ya Porque ahora sí Ya le corté mucho Con esas plumas Podemos hacer una almohada Pero Ya Yo creo que ya Porque si no La voy a dejar Bien tres peleca Pero miran Quiero que vean De la parte de atrás No se le ve tanto No puedo creer Ni parece que Que le rape ahí Bueno no le rape Le corté con las tijeras Pero yo creo que ya Con esas no es que suficiente Porque si ya fue mucho Vamos a ver Que tal nos va Igual Hay que ver Si si pone huevito O no Porque yo No he visto Realmente que ponga huevito La he visto en el nido Pero no que ponga Así es que A ver si vale la pena La rapada de cloaca Si no La morita va a decir Que tanto Tanta rapada Para nada Pero bueno Ya la voy a llevar Con el gallo Ahí está Ya traje a morita Con el gallo Y pues bueno Ahí está el mocte Con Sam Con morita Y con la coliflora A ver que tal nos va Ahorita yo creo que Les voy a acomodar Un nido Una caja O algo Para que pongan Y Pues a ver Que tal nos va Con estos Saben Esto me podrá Dar la oportunidad De mantener A la coliflor Más vigilada La tengo más A mi acceso Entonces le puedo Medir un poquito Más la comida Entonces siento Que me va a servir Tanto para ver Si pone huevito Si conseguimos Huevito fértil De la coliflor Y para ayudarle A bajar de peso Porque esas patas No hombre A ver que sale De esta combinación De gallinas Con el mocte Primeramente Esperemos que si Recoja huevito fértil Porque pues de nada Sirve que las ponga Aquí no pongan De la Sam Si creo que ponga Y de la coliflor Pongan ustedes que si Pero de la morita Si tengo mis dudas Que aunque igual Por ahí Fui un comentario Que habieron otras gallinas Más viejitas De edad Poniendo huevos Que la coliflor No ponga Digo coliflor Que la morita No ponga Pues en eso Tienen razón Así es que pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Que estén Igual ustedes Conforme y a gusto De las nuevas muchachonas Que le metí al mocte Esas dos también Ya quieren regresar Con él Pero pues no Ya las regresaré Al gallinero Y ya después Veré si las vuelvo A poner con mocte Porque créanme Que de las que más Me interesa tener bebés Son de la ginger Y de la barbonita Pero a ver Que tal nos va En un futuro Ahí pongan En los comentarios Que otras gallinas Les gustaría Que le meta al mocte En un futuro Para conseguir huevito fértil Y a ver Que pollito sacamos Y bueno Nos vemos Para un próximo video Bye Chau Chau Chau